Bueno, este lunes rebasamos la lamentable cifra de 150 mil muertos por la pandemia en nuestro país. Héctor Aguilar Camín, muchas cosas que comentar en torno a este tema del COVID-19. Pero hay una cosa en particular que me preocupa, Leo, y es que estamos empezando a ver una segunda fase de manejo de la pandemia con imprecisiones, con mentiras, con inexactitudes, con efectos que no tienen que ver necesariamente con los hechos. Ahora respecto de las vacunas, es la hora en que el gobierno no nos dice con claridad cuántas vacunas tiene, cuántas compró. No quiero que nos digan el precio, que no vaya a ser. Quiero nada más que nos digan cuántas tiene, cuántas compró, cuántas tiene aseguradas. Y por lo tanto, cuál es el tiempo razonable que vamos a poder esperar los mexicanos para estar vacunados todos. Dije al principio del programa Las Cifras de Estados Unidos. Son impresionantes. Están yendo sobre un millón de vacunados todos los días. Nosotros no hemos vacunado hasta ahora sino un poco más de 500 mil mexicanos. Las vacunas de Pfizer que iban a llegar en febrero, en enero y febrero, al parecer van a llegar a la mitad. Las vacunas de AstraZeneca van a empezar a llegar hasta marzo. Hoy el presidente habló con el presidente Putin y le prometió darle 24 millones de vacunas que no están autorizadas todavía en México. Es decir, hay un gran enredo y una gran confusión y una confusión, yo creo, intencional de parte del gobierno porque no quiere decir la verdad que está debajo de esto. Y es que van muy atrasados en sus gestiones. Empezaron muy tarde a hacer sus gestiones de compra y de compromisos de vacunas y están, para decirlo claramente, de aquí a abril, un poco con las manos vacías. Sí, bueno, y esta cosa de las brigadas de vacunación donde participan los servidores de la nación que son estos... Eso ya es el delirio. Eso ya es el delirio electoral. Sí, es el delirio electoral. Yo digo las vacunas. Sí, sí, sí. Las vacunas que son vida o muerte para los mexicanos. ¿Cuántas tienen? Pues al parecer muy pocas, Jorge, sin duda. Bueno, mira, vale la pena retomar lo que dijo hoy mismo la nueva directora del Center for Disease Control, el CDC de Estados Unidos, y lo repitió Biden. No saben en Estados Unidos cuántas vacunas tienen o cuentan, porque Trump les dejó un tiradero monumental. Lo dijo la señora, no sé. Le preguntaron tres veces, pero ¿cómo no nos puede decir? No, no les puedo decir cuántas vacunas tengo, porque no sé. Bueno, eso... ¿No hay contratos? Bueno, hay contratos, pero los contratos son, para empezar, son intenciones de cumplimiento, no necesariamente el cumplimiento de un contrato. Y además puede ser por buenas razones. Por eso los contratos siempre tienen cláusulas de fuerza mayor, porque en el caso existe esa fuerza mayor. Lo que dice Héctor es absolutamente categórico en el caso de México. Insisto, en todas partes se cuecen habas. Pero en México es más opaco, entre otras razones, porque allá se deshicieron del gobierno mentiroso, pues aquí no. Entonces, pues eso complica mucho las cosas. No nos quieren decir cuántas tienen, de qué tipo y cuándo van a llegar. Bueno, la mejor prueba de que no tienen, Leo, es la vacuna Sputnik. ¿A quién demonios se le ocurre anunciar que nos van a enviar, como si fuera gratis, nos los van a regalar? No. 24 millones de vacunas que no han sido aprobadas en ningún país del mundo, con dos excepciones. Rusia, donde las hacen, y donde el que aprueba o no aprueba es Putin. Ahí no hay las autónomas que tanto le disgustan al obrador. Allá de esas no hay. A lo mejor le gustaría ese estilo. Y los otros son los argentinos, que a mí me simpatizan enormemente. Soy el último argentinófilo de México. Siempre me han caído súper bien. Pero cada vez que un argentino me dice a mí, yo me encargo, Che, no te preocupes, ya sé que ya se fregó el asunto. Oye, perdón, Jorge, no se han aprobado en ningún país del mundo, salvo estos dos, incluyendo México. México, claro. Exacto. También, ya con la desaparición de la autonomía de la Cofepris y su incorporación al reino de López-Gatell, pues tampoco me inspira una gran confianza la posible aprobación por la Cofepris del Sputnik. Pero imagínate el grado de desesperación del obrador que está queriendo ahora venderle a la sociedad mexicana 24 millones de vacunas que nadie sabe si realmente existen. ¿Por qué? Pues porque no tiene otras. Es la única explicación posible. Bueno, yo tengo que decir acá que el otro día que entrevisté al doctor Macías, me dijo que el Comité de Moléculas Nuevas de la Cofepris sí está integrado por expertos, por médicos que son independientes del gobierno y que él confía mucho en ellos. Y él mismo me dijo, si a mí, si la Cofepris aprueba la rusa, yo me la pondría. Eso dijo un experto, Javier, creo que es importante decirlo, porque todavía ese Comité de Moléculas Nuevas no ha aprobado la Sputnik 5, ¿no? Y apuesto a que mañana lo aprueban. Bueno, es una buena apuesta, ¿no? ¿Me ponemos una lana, León? Mañana, sí, mañana, mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Má? No, yo ya no apuesto contigo. Venga, Javier. Bien. Yo sí creo en los expertos. Yo creo que hay que creer en los expertos. No hay que dejar que la polarización y los debates políticos provoquen que dejemos de creer en expertos. Entonces, si son expertos, yo creo en ellos. Varios temas aquí. Confusión, ahorita decía Héctor. Yo creo que eso se añade a la lista de las otras cosas de las que debatíamos, mentiras, verdades, indiferencias sobre la verdad. La confusión cuando se da y la confusión cuando se provoca son otra dinámica que creo que vale la pena analizar y entender. Y junto con este tema de las vacunas y regresando también al tema de la verdad y las mentiras, un fenómeno que para mí es fascinante y que se ha dado en varios países, sobre todo en Estados Unidos, donde más se ha estudiado, es la resistencia de muchas gentes a la vacuna, a vacunarse. Con todo tipo de explicaciones, desde que el virus no es real hasta que la vacuna es un plot internacional de gente poderosa para controlar a los seres humanos, a gente que tiene buenas razones para tener ciertas dudas. Es decir, las explicaciones es una amplia gama, cubre una amplia gama y creo que será muy importante que el gobierno americano y todos los gobiernos que enfrenten actitudes en sectores de su población al respecto, es muy importante reaccionar sin arrogancia, con empatía, tratando de entender sus preocupaciones, haciéndoles caso cuando se quejen. Es decir, lo último que hay que hacer es actuar de una manera tecnocrática, arrogante. Creo que ese sería un gravísimo error y creo que lo que ha hecho Estados Unidos es precisamente darles información, escucharlos y hemos visto cambiar la postura de mucha gente a raíz de este diálogo en vez de esta arrogancia de que esta es la verdad y cállate y inyectate. Pero ese es otro fenómeno fascinante relacionado a la vacuna. Bueno, aquí yo lo que quiero también en este comentario es mandarle un fuerte abrazo solidario, condolencias a todos los que han perdido familiares, amigos, parientes en esta pandemia y lo hago hoy en particular a nuestra colaboradora frecuente Maite Azuela, quien perdió a sus dos padres en un periodo de tiempo de menos de un día, sus dos padres murieron de COVID-19. A todos, a todos ellos que han perdido seres queridos, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias Héctor, gracias Javier, gracias Jorge, gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.